Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues ya tenemos los premios tanto de temporada de guerra de alianza como bodygrounds ok entonces primero vamos a iniciar con reclamar los premios de bodygrounds el mensaje ya no lo tengo disponible porque ya es viernes y los premios de la temporada los dieron el día miércoles o jueves no recuerdo pero pues bueno nosotros ocupamos la posición 28 en overall entonces quiere decir que quedamos en platino 1 amigos desgraciadamente por 8 posiciones nos perdimos la posición de master por lo cual perdimos un cuanto de esquirlas de titán que podrá parecer poco pero ahorita lo van a ver al final que quedé muy cerca entonces bueno vamos a reclamar estos premios son más esquirlas de 7 estrellas al final vamos a terminar abriendo varios cristales de 7 pero por lo menos poder abrir 3 cristales eso sería increíble eso sumado a otro cristal que tengo igual para abrir que va a ser una muy buena apertura al día de hoy bueno vamos a reclamar los premios de temporada de guerra siempre voy con cristales nexos hábiles y si se preguntan por qué porque es la clase que más tengo de luchadores maxiados o sea que están por 200 por lo tanto entre más luchadores por 200 yo consiga más esquirlas de 7 estrellas y por ende más cristales de 7 estrellas que termino abriendo entonces vamos a ver aquí siempre escojo la clase que tengo menos para que así se vayan distribuyendo equitativamente y bueno ahora sí ahora ya reclamamos los premios de temporada de guerra de alianza ok ahora vamos con los premios de maregrados bueno el evento solitario amigos evento solitario por sumar puntos en el evento hice en total 600 no me acuerdo vamos a checarlo 625 mil 125 puntos hice ok y quedamos en la posición 152 amigos ok en la posición 152 nos ganamos 9000 esquirlas de 7 estrellas lo cual nos da otro cristal de 7 estrellas para abrir perfecto con eso completamos vamos a reclamar estas esquirlas obviamente y en la posición de alianza amigos uff apenitas quedamos top 5 top 5 es la mejor posición que podemos quedar porque no somos posición 6 ya recibiríamos un selector menos de 25% ok entonces conseguimos tres selectores de 25% vamos a reclamarlo que quiero realmente creo que lo que más quiero ahorita probablemente sea mutante o místico todavía no me decido muy bien vamos por mutante voy a voy a formar no saben que voy a agarrar tres místicos porque siento que voy a terminar rankeando más luchadores místicos sobre todo para el evento de las sagas las sagas van a haber tanto mutantes como místicos que se van a beneficiar entonces tengo cuatro katas místicos pero creo que van a hacer falta realmente entonces creo que estoy tomando una buena decisión aparte que con estos voy a estar a nada de completar otro kata místico entonces perfecto y ahora estos son completos vamos a llenarnos de místicos porque místicos y mutantes son los que más vamos a utilizar para rankear en estos próximos tres meses bueno y ahora como posición circuito de gladiador amigos quedamos en la posición 4 en el cuarto lugar ocupamos overall fui el cuarto lugar literalmente por lo tanto me llevé los premios por quedar en posición del 4 a 10 o sea celestial 4 entonces buenos premios la verdad en esta temporada no me fue muy mal estuve de hecho gané uno de los torneos que organizamos y en el otro torneo quedé en la final me quedé en segundo lugar y ahora en el nodo de circuito realmente el nodo ustedes saben que de las últimas dos semanas no me gustó para nada porque era súper aleatorio dependías mucho del deck pero pues quedamos en una posición muy buena que muchos que les encantaría quedar entonces quedamos en una muy buena posición y bueno a reclamar los premios amigos ok así que vamos a reclamar y vamos a ver con cuánto nos quedamos en total chavos ok vamos a ver en total uff vean cuántas esquirlas de titán tenemos 15 mil amigos quedamos a 5 mil tal vez si quedaba en mejor posición en VGs tal vez segundo lugar si quedaba en primero si o si abrió un cristal titán pero quedamos en cuarto entonces gané la mitad de menos esquirlas de titán que tenía pensado pero muy generalmente iba yo a quedar como en 17, 18 mil esquirlas si mantenía mi posición y no jugaba los últimos días pero cosa que no sucedió me gusta jugar VGs entonces sí y ahora como esquirlas de 7 estrellas se ve que podemos llegar fácilmente a las 45 mil entonces yo todavía tengo un premio por reclamar del Winter of WoW que es este premio de aquí ok que son 7 mil 500 esquirlas de 7 estrellas pero no voy a llegar a 60 mil lo que no quiero es que se me expiren bastantes piedras de singularidad sobre todo con los nuevos anuncios de que Serpiente y Destructor van a ser buenos me gustaría obtener esos dos personajes y dejarlos por 200 entonces siento yo que esas piedras singulares se podrían desperdiciar si yo reclamo ahorita este premio por lo tanto no voy a reclamar estas esquirlas nada más voy a conseguir las necesarias para abrir 3 cristales de 7 estrellas creo que eso es lo que más me conviene porque realmente no voy a conseguir otro así que pues bueno vamos a tratar de conseguir las 45 mil esquirlas y vean primer luchador maxiado y probablemente me toque otro otro luchador maxiado por eso me gusta siempre escoger luchadores top que nos dieron en los cristales de 6 pero más que nada lo hago para aumentar las probabilidades de conseguir estos cristales que aumentan mis esquirlas de 7 estrellas entonces nos hacen falta mil solamente tengo que abrir realmente 4 cristales de 6 estrellas vamos a abrir estos 5 probablemente me den uno maxiado me dieron uno maxiado probablemente 2 no uno nada más que es la mole todos los demás no están por 200 a ninguno de esos le he metido jamás piedras entonces es imposible si la mole si porque si lo tenía por 200 entonces perfecto ya tenemos los las esquirlas suficientes para abrir estos cristales de 7 estrellas que en total van a ser 3 y un cristal de regalo que nos dio kabam al final del mes de san valentín y yo creo amigos que nos vamos primero chavos primero con el cristal de 7 estrellas que nos dio de regalo kabam yo no lo he abierto si me preguntan que personaje quiero amigos yo realmente quiero a domino quiero duplicar a domino domino va a ser un luchador que se va a beneficiar del nodo de saga entonces me gustaría mucho me haría mucha ilusión conseguir a domino o probablemente duplicar todavía más ya sea a mollo o a la gata negra la gata negra para que en un futuro me dé prestigio y probablemente un futuro rango 3 también entonces la que menos quiero es mujer invisible obviamente la duplica de ángela no estaría mal y iron man como luchador nuevo de 7 estrellas no estaría nada mal porque no lo tengo entonces realmente cualquiera que me salga está bien excepto la mujer invisible aunque si duplico la mujer invisible quizás en un futuro le demos algún uso así que cualquier luchador que venga aquí es bueno pero la mejor sería domino 100% amigos entonces uff y domino fue el primer luchador que apareció en ese cristal vamos a ver que sale chavos por favor domino por favor domino haz tu aparición comencemos con el pie derecho amigos comencemos con el pie derecho tres domino seguidas uff está bien está bien está bien está bien un premio de consolación amigos no estuvo tan mal no estuvo tan mal ya la gata negra la vamos a tener por 60 perdón por 80 ya ah no por 60 de verdad que se bubea antes y pues está bien y de hecho ya me da prestigio amigos ya me da prestigio la gata por 60 ya me da prestigio por eso es que igual quería duplicarla y si me la daban no pasa nada ya me da prestigio por 60 porque la tengo en rango 2 entonces ya está pasando a mi quinto luchador que creo que debe de ser sunspot entonces vamos a ver amigos ya nos quedamos un poquito roncos con estos gritos por favor algo bueno tres oportunidades que personajes quiero aquí cualquier luchador bueno estoy feliz y cualquier luchador duplica que me de actualmente prestigio sería increíble o duplicar a alguno que me llegue a dar prestigio entonces me gustaría duplicar a silver surfer aunque no lo crean y tal vez lo subiría a rango 2 porque créanme soy de los que tienen menos prestigio en mi alianza y me gustaría ayudar a mi alianza en ese sentido me gustaría duplica de sunspot duplica de gambito duplica de mi hulk sería increíble duplica de mi maestro ah no no pueden dar al maestro de estos cristales verdad así que bueno vamos a comenzar con el primero wow imperion sería un luchador nuevo estaría perfecto shuri sería luchador luchadora nueva me encantaría también la duplica de sasquatch estaría muy buena sobre todo que no sé si él se va a beneficiar del nodo de las sagas pero no creo que no creo que no estaba dentro del pool vamos a ver que nos dan en el primer cristal comenzamos bien en el cristal de regalo eh san wilson es nuevo no ya lo tenía creo que es primera vez duplica entonces es primera vez si primera vez duplica no está mal pero me voy a echar para atrás porque no quiero no quiero otro san wilson no está mal san wilson no lo no se duerman en un san wilson puede es un buen counter de onslau de hecho y sobre todo en guerras de alianza entonces no me siento tan mal si me dieran a otro ahí si ahí si pero primera duplica no está mal shang chi me gustaría la duplica de él porque ya lo tenemos de 7 vamos a ver que no salga ese luchador eh que ya me ha salido varias veces más duplica mango si ese es nuevo amigos no teníamos a mango y creo que mango se va a beneficiar del nodo creo ojo podría ser un nuevo rango 2 no ocupa duplica para defender tampoco entonces aquí lo vamos a dejar por si llegamos a duplicar ahora al mango se imaginan que nos lo da nuevo y lo duplicamos uff otro luchador que me encantaría duplicar sería warlock chavos ojalá ojalá vamos a ver por fin nos dieron a ese manguito amigos por fin último cristal pinta bien pinta bien ah fue malísimo amigos no no hubo sin en el último cristal amigos primera vez despertado al menos eh no lo habíamos despertado nunca podría ser una opción de ataque tal vez en un futuro pero realmente no le voy a dar ningún uso ahorita actualmente realmente no le voy a dar ningún uso a ese spider pero pues bueno cabanda y cabanquita amigos así que bueno los pudo haber ido peor sinceramente primera duplica no se va a ver tan mal ya las estrellitas se van a ver plateadas a ver veamos nuestra adquisición duplica fue la arañita ni en pedo lo voy a subir a rango 2 si se ve más bonito pero ni en pedo el otro fue mangok como nuevo luchador de 7 estrellas me hace falta de los luchadores disponibles en cristales básicos ninguno ya tengo a todos era el único que me hacía falta de cristales básicos místicos ah no kinder ya fue agregado en el cristal en el pool básico verdad si de ahí en más tengo a todos perfecto y el otro luchador que nos dieron cual fue que ya se me olvidó ah el sam wilson verdad el sam wilson primera duplica mi roster tecnológico está un poco pobre amigos la verdad los únicos dos luchadores duplicados que tengo es war machine y el sam wilson me habría gustado duplicar a warlock y sería instantáneamente a rango 2 sobre todo porque tengo recursos para subirlo a rango 2 a cualquier luchador tecnológico pero pues ni modo se va a tener que esperar creo que ya no me hace falta ningún luchador para hacer apertura reliquia de 6 estrellas no alcanzo vamos a abrir esta de 5 cualquier duplica que este no lo tengo duplicado ni maxeado entonces no me va a dar prestigio realmente nos quedamos a nada de la reliquia de 6 pero si creo que ya no tenemos ningún cristal así que pues bueno amigos esto ha sido todo por la apertura de tanto temporada de guerras de alianza platino 1 y bg's que ocupamos la posición 4 a nivel circuito entonces pues bueno amigos muchísimas gracias por ver este video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo subo el video y sin más dejen en los comentarios como les fue a ustedes en su apertura cuantos cristales abrieron y si abrieron bastantes les fue mejor que a mi o no bueno nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye